Estoy harta de tener que fingir. Es que nadie me va a querer nunca por lo que soy. Voy a casarme con un hombre al que no ame. Patricia, ya hemos hablado de eso. Tiempo al tiempo. Pues yo no soporto ni que me toque. Solo pensar en esta noche. Sí, así me gusta, ¿eh? Tenía muchas ganas de ir a casa contigo, fíjate. Adiós. Nos vemos mañana. Mañana a las ocho te recogemos. A partir de este momento, la dueña de todo. Puede quedarse en la casa de la playa. Yo no soy tan cruel como usted. Me basta con perderla de vista, madre. Todo esto es por su culpa. Lleva toda la vida humillándome. Especialmente. Todo esto es por su culpa. Lo siento. Todo esto es por su culpa. Lo siento. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video